¿Qué pasó, Dere? ¡Feliz cumpleaños, papá! Espero que la pases bien, puéltate bien hoy. Puéltate bien, papá. Cero con mi quita, puéltate bien, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Por aquí, de parte del equipo del Magallanes, les damos un feliz cumpleaños a Derex Salazar, el presidente. Feliz cumpleaños, Derex, parte de Jesús Zambrano, papá. Bendiciones, cumple muchos años más. ¡Uuuh! 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 ¡Un hermano! ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! 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 ¡Un hermano, chaval! Feliz cumpleaños, Derex. De parte de Juan González Pelotero de los Leones Caracas, que Dios te bendiga, papá. Hola, Derex. Por aquí están la Joey Mercamacho Pelotero de los Leones. Feliz cumpleaños, y usted le diga. Derex, feliz cumpleaños. Bendiciones. Que cumple muchos más. De parte de Juan Marcas, joder. Un hermano, caraca. Feliz cumpleaños, Derex. De parte de Dios, que Dios te bendiga, aquí los Leones Caracas. Felicidades, aquí te va a hablar Rona Herrera Muchos saludos y bendiciones Hola Eres, feliz cumpleaños papá Que Dios te bendiga, éxitos y bendiciones Parte de los entornos y los miembros de la casa Hola, feliz cumpleaños Presidente Salazar, feliz cumpleaños Te deseo lo mejor en tu día, muchísima salud Y que te diviertas muchísimo Acá Lucho Mosqueda, el rapero de la calle Cuídate mucho papá, que la pases bien Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños